¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar y chicos el día de hoy les traigo todos los secretos de esta nueva gran actualización que la verdad están súper súper geniales ya los descubrí todo para que ustedes no se aburrieran por si me llegaba a equivocar en alguna cosita y chicos el día de hoy vamos a completar lo que viene siendo esta cosita de aquí chicos que la verdad está súper genial tenemos que hacer muchas cositas para desbloquear cada insignia de esta parte así que vamos a empezar por la tienda kawaii que aquí es donde empieza todo este show chicos primero vamos a tratar de agarrar esto y nos vamos a ir a la tienda de maquillaje kawaii chicos esto es paso a paso para que ustedes puedan tener todas estas cositas sin que batallen así como yo batallé que desde que salió esta actualización yo estoy haciendo todo esto así que pues bueno ya estamos aquí y lo que tenemos que hacer chicos es poner esto por acá vamos a tejer así que vamos a ponernos esto aquí vamos a tejer uno de cada porque son los personajes que tenemos que ir colocando en esta parte de acá miren aquí está la formita de cada personaje ok la verdad es que esto está súper sencillo hay algunas cosas en las que te puedes confundir pero yo voy a tratar de explicar la mayoría de cosas muy bien la verdad es que todos estos secretos me han encantado bastante y los premios que dan yo considero que son súper lindos ok vamos a colocar este y ya me falta el último vamos a colocar eso por allá y listo con el gatito sería el final y ok casi muevo esto por error y colocamos el gatito y nos van a dar esta insignia chicos que vamos a ir poniendo en esta parte de acá donde dejé yo aquí chicos en esta parte de aquí vamos a ir poniendo nuestras insignias así que vamos a colocarlas por aquí y vamos a ir por la siguiente tienda que es la tienda donde está Parvi así que vamos a entrar por aquí nos dan esta caja y esta notita que nos dice que tenemos que ir acá donde está la brocha no cometen el mismo error que yo cometí al inicio chicos lo que vamos a hacer es agarrar esta cajita como pueden ver tiene sus animaciones pero pues obviamente nosotros no vamos a poder sacar absolutamente nada de esta caja ya que como dice la nota tenemos que venir acá en la tienda de maquillajes nos vamos a venir con esta personita que tiene la brocha y ella es la encargada que va a abrir esta caja le damos aquí chicos y en su manita va a tener la insignia que vamos a necesitar muy bien solamente nos falta colocar la insignia ya tenemos estas dos primeras tiendas y nos faltan las siguientes la verdad perdón chicos es que no se batalla tanto como uno cree pero sí que hay más animaciones chicos y olvidé mencionarles en el video pasado porque estaba súper emocionada con la actualización ahora vamos a entrar en esta tienda ya que aquí vamos a poder conseguir una insignia nueva chicos para conseguir esta insignia tenemos que hacer dos cosas aquí miren nos dice que tenemos que buscar a este chico pero les adelanto el spoiler aquí tenemos estos zapatitos que no nos vamos a ir llevando ya que pues están en esta parte de acá en esta cajita incluso si tú quieres te la puedes llevar en la cajita pero no hace falta te tienes que ir a la escuela chicos en esta parte de acá donde están las canchas porque aquí es donde tú vas a poder encontrar este personaje que es este de aquí que te dice que quiere los zapatos estos que ya hemos tomado de la tienda así que le vamos a dar los zapatos pero en la mano chicos ocupamos que los tenga en la mano ya que aquí nos va a dar esta notita de por acá que es con un corazón y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a lo que viene siendo otra vez a la tienda de zapatos les decía que podemos conseguirlo de dos formas los zapatos que están en esa tienda y los zapatos que se encuentran aquí en esta tienda ya que vienen siendo los mismos zapatos chicos ok ahora nos tenemos que venir chicos a la tienda de zapatos en la que ya habíamos entrado antes irnos con este señor que es el papá del niño que está en la escuela chicos ok vamos a quitar eso de aquí y nos vamos a venir para acá le tenemos que dar la notita y listo tenemos que esperar hasta que nos dé nuestra insignia con forma de zapato así que ahora nos vamos a salir porque todo esto lo tenemos que colocar en su lugar que creo que lo dejé por acá chicos si aquí estaba y listo ya tenemos la insignia del zapato en esta tienda la verdad es que está un poquito enredoso al inicio chicos y yo me confundí y lo estaba haciendo acá pero no acá te dice que tienes que acomodar uy chico perdón no te quería desacomodar de tu lugar acá dice que tienes que acomodar estas cositas así tú te quedas viendo así como de pero que es lo que tengo que acomodar y lo que tienen que acomodar chicos es esta gorra de dona moradita tenemos que ir con la gorra verde de pizza que es esta que está aquí y la de carita feliz anaranjada que es esta de acá y la tenemos que acomodar aquí chicos tenemos que acomodar esta aquí así la de pizza acá y la de la carita feliz anaranjada en esta parte de aquí y nos da nuestro emblema nuestra fichita lo que necesitamos chicos para poder seguir acompletando el otro secreto ok vamos a acomodar esta parte de aquí y simplemente nos falta una que se encuentra en esta tienda de por acá así que vamos a entrar a esta tienda y aquí nos dice el chico que se le ha estropeado su moto bueno no moto su patineta chicos me confundí yo también y vamos a tomar su patineta aquí también la podemos arreglar de dos maneras ya que en la tienda de skate chicos en esta tienda de skate tenemos un cintero que vamos a necesitar si no en la estación de tren tenemos otro cintero y si no en esta parte de aquí en el supermercado también tenemos otro cintero que nos puede servir para reparar esta patineta así que nos vamos a venir para esta parte de acá chicos y vamos a tomar el cintero en nuestras manos y nos da la opción de reparar lo que viene siendo la patineta perdí mi cintero no sé dónde quedó chicos pero bueno después conseguimos otro cintero si nos hace falta y ya lo que tenemos que hacer por último es venirnos a esta parte de por acá se me buggeó la patineta chicos así que no se preocupen no sé si les va a pasar a todos o no lo que tenemos que hacer es esta parte de aquí así chicos darle la animación y nos dará el último símbolo que necesitamos el último sticker o como le quieran decir ustedes y ahorita les voy a mostrar lo que les digo de que podemos reparar esta patineta en cualquier otro lado así que vamos a bajar este niño de la patineta y nos vamos a salir de la tienda si escuchan pitar la alarma no se preocupen chicos es porque pues nos salimos con un simbolito que hace ruido ok colocamos esto de aquí chicos y nos va a dar este corazón y ustedes se van a preguntar Lau pero para qué queremos este corazón pues lo que tenemos que hacer es pasarlo por aquí y nos dará una tarjeta de crédito no sé si a ustedes les pasó chicos pero hay una tarjeta de crédito escondida aparte de esta o no sé si a mí se me buggeó y por eso me apareció la tarjeta de crédito ya que desde mi iPad me apareció desde antes y se preguntarán ¿todo esto por una tarjeta de crédito? y sí chicos solo es por esto pero porque esta tarjeta de crédito nos da regalos si tú vienes aquí y pagas con cualquier otra tarjeta de crédito pues no te da nada pero si tú pasas esta tarjeta de crédito por acá te empiezan a dar regalos aquí conseguimos unos lentes con forma de osito listo así que estaba teniendo algunos problemas para tomar estos lentes me dieron estos lentes aquí en la tienda kawaii y así vamos a ir pasando por todas las tiendas chicos ok ya pasamos a la primera tienda por aquí a la segunda chicos que es la tienda de Barbie tenemos que pasar también la tarjeta de crédito por aquí y en todas las tiendas en las que conseguimos regalos nos van a dar un algo gratis por ejemplo aquí es un atuendo que es este de por aquí chicos que la verdad se ve lindo acá tenemos una falda con su blusita yo voy a volver a mi ropa normal ok vamos a colocarnos esto porque les tengo que seguir mostrando los otros secretos vamos a salirnos de esta tienda y ahora nos tenemos que venir a la de los zapatos ya aquí en todas las tiendas en las que entramos para conseguir las cosas nos van a dar un regalo chicos aquí nos dan estos zapatos super lindos que la verdad a mi me han encantado bastante los voy a dejar de nuevo aquí y les voy a mostrar los que nos dan en la siguiente tienda que creo que ya uy nos faltan dos tiendas más ok entramos aquí en la tienda de sombreros yo batallo para entrar en esta tienda no se ustedes chicos ok listo voy a mover todas estas cositas para acá y aquí nos dan este gorrito que la verdad se ve super lindo no se porque sigue pitando las puertas al salir pero bueno chicos nosotros nos vamos para la siguiente tienda que viene siendo la tienda de skate para bebés y aquí chicos lo que vamos a conseguir pues viene siendo una patineta miren una patineta super linda que la verdad me ha encantado bastante y pues aparte de esta patineta reparada así que chicos que les parecieron estos secretos de avatar a mi la verdad es que me han encantado bastante así que pues chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren los videos de secretos de avatar y sobre todo de cositas gratis y nos vemos en un próximo video adiós